Y viene la muerte de mi abuelo Buenas tardes, buenas tardes, ya nos vamos Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Comando trago Churrando la sopa Por eso se murió mi abuelo Mi compadre se murió Que se ha muerto mi abuelo Que se ha muerto mi abuelo Que le lo la, 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 que le lo con sentimientos y ahora ya la vuelvo pobrecito de tanto bailar porque apoyó y llamaba mucho mas alto mi compadre pobre mire dama la bienvenida Gerardo Rodríguez Gómez ya se ha muerto mi abuelo tomando trago felicidades a todos que aman y quieren al negro del whatsapp ahí va para mi carnalote ya se ha muerto mi abuelo ay 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 saludos cordiales ya se ha muerto mi abuelo ay 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 ahora si con este me despido señores buenas tardes